Estuvimos en la permanencia acá en el edificio, planteando las mismas cuestiones que es la reincorporación de todos los compañeros, pero bueno, la respuesta a la gestión viene siendo nula, porque estamos pidiendo una reunión ya sin ningún condicionante, la gestión mandó a plantear que liberemos el edificio para poder tener una reunión, en la asamblea se discutió que no vamos a aceptar ninguna extorsión por parte del gobierno de la gestión, así que seguimos en la permanencia y con actividades masivas, el fin de semana hicimos un festival donde vinieron muchísimos compañeros, esto se está haciendo una causa cada vez más popular y hay solidaridad de los distintos sectores y gran apoyo de la comunidad, así que mañana vamos a tener un plenario también para seguir organizando y bueno, vamos a seguir peleando la asta y queremos una respuesta y todos los compañeros adentro. El día de hoy nos habíamos quedado con esta reunión que justamente habían ofrecido, pero liberando el edificio y ustedes han decidido no aceptarlo. Claro, sí, se discutió en la asamblea esa propuesta que dio la gestión, pero nosotros venimos de largos meses de negociaciones con las gestiones en las cuales ni siquiera nos atendían, nos levantaban las reuniones, entonces tampoco podemos depositar ninguna confianza en una gestión que viene de disolver una unidad entera de un día para otro, dejando compañeros en la calle un 29 de diciembre, no podemos confiar, queremos algo seguro, una reunión en donde podemos discutir la situación de todos los despedidos. Bueno, ¿cómo es el seguimiento que se hace desde la Junta Interna del Ministerio, de la Dirección de Escuela? Bueno, sí, nosotros estamos desde el primer momento apoyando esta lucha, la Gobernadora Vidal ha declarado en distintos medios que quiere reducir en un 20% la planta de contratados del Estado Provincial y creemos que esta es una lucha testigo porque acá quedaron más de 300 familias en la calle, y aparte han disuelto el organismo de un plumazo, valiéndose para eso de la flamante ley del Ministerio que permite la poda de estructura, de disolución de organismo, pero además es un organismo que en los últimos 22 años ha construido escuelas y ha intervenido en obras en escuelas, bueno, para repararlas, para modificarlas de acuerdo a motivos pedagógicos, contenido educativo, entonces esto además de haber dejado familias en la calle, es un golpe de la educación pública, en un momento además donde ahora estamos en el receso escolar, pero ya rápidamente en febrero se va a poner de vuelta en el tapete el problema de infraestructura de las escuelas, hay estadísticas alarmantes de los problemas de gas, de frío, de techos en mal estado, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos no es una extorsión, queremos una reunión seria, nosotros no queremos estar acá, nosotros queremos que las familias tengan trabajo y queremos una reunión seria donde negociar, la recuperación de todos los despedidos. Mañana vamos a tener un plenario de todos los sindicatos de la región, docentes, estatales, para apoyar la lucha de la web, y la asamblea de la web va a llevar a ese plenario la propuesta de una marcha a la gobernación para esta semana, para que la gobernadora escuche y le dé una solución a toda esta familia que quedaron en la calle.